Instálele una cámara trasera a su estéreo Volkswagen de agencia, aplica para Volkswagen Vento, Polo, Jetta, Tijuana, entre otros que compartan la misma electrónica, retiramos la tapa de la cajuela para la extracción del botón de apertura, para ello podemos usar una herramienta plástica para desmontarlo, así como se está ilustrando, solo es cuestión de ir levantando cuidadosamente los 8 seguros o grapas que aseguran la tapa, si no contara con esta herramienta de plástico, puede hacerlo con alguna otra que tenga en casa, siempre y cuando no raye la pintura de nuestra cajuela, y así de fácil pudimos extraerlo, únicamente hay que despegar los 8 seguritos que sujetan esta tapa de plástico, ya, ya, soy malo cantando, a lo que íbamos, vamos a retirar este segurito, para ello vamos a usar una herramienta que tenga una puntita fina, para poder abrirlo y así retirar el arnés, para serle honesto no pude introducir esta herramienta en la parte externa del botón, para ello tuve que ir en la parte posterior, en ella podemos encontrarnos con los seguros que naturalmente lo asegura, podemos empujarlo un poco para que así se libere y podamos extraerlo, así de fácil, con ello evitamos rayar innecesariamente nuestra pintura, y excelente, aquí tenemos nuestro kit, tenemos la cámara, su respectiva conexión a video, posteriormente tenemos el arnés que conforma todo el cableado necesario para dejar funcionando nuestra cámara, si conectamos el cable de video de la cámara nos llevará a dos cables, uno negativo y otro positivo, los conectaremos en un momento a la luz de reversa, continuando con el cableado, nos encontramos con el otro extremo de la conexión a video, este irá en la parte posterior del estéreo, mismo que requerirá un convertidor de señal que se conectará de este modo, todo lo trae el kit, no se preocupe, del cable de video derivará un cable de color rojo que nos servirá para mandarle la señal o alimentación a la cámara cada vez que se abra el switch, este trae un fusible, a grosso modo es un kit muy fácil de instalar, únicamente dispongamos del tiempo para su instalación, entonces detallemos el paso a paso de cómo instalar nuestra cámara, en primer lugar cortemos este cable verde, que según el instructivo servirá para poder visualizar las líneas de tolerancia al momento de dar reversa, es importante aislarlo, ingresemos el cable que acabamos de manipular en la parte donde extrajimos el botón de apertura de la cajuela, del mismo modo instalemos la cámara en su sitio, conectamos de nuevo el arnés del botón de apertura de la cajuela, todo encaja como debe de ser, queda en espera nuestro cable de video de nuestra cámara, para ello lo vamos a pasar donde se encuentra el cableado adicional que conforma la cajuela, asimismo conectaremos el otro extremo del cableado con nuestra cámara, para poder continuar con el proceso, quédese con nosotros, no olvides suscribirse, activa la campanita y unirse al canal, muchas pero muchísimas gracias en verdad amigos y amigas, levantamos este pequeño sellito de goma para poder pasar ahí nuestro cableado, conectamos y bajamos el cableado en la apertura, hágalo cuidadosamente para así evitar dañar nuestros cables, podemos apreciar el ducto original que cubre el cableado de la cajuela, le retiramos la cinta de tela, introduciremos y bajaremos todo el cableado a través de él, hasta el punto inferior, posteriormente desconectamos el arnés de la calavera y buscaremos el cableado que corresponde al encendido de la luz de reversa, son los cables que aparecerán en un momento, mientras vamos pasando nuestro cable me gustaría exhortarlo a que al finalizar este video nos acompañe a ver todo nuestro contenido en el canal, les dejo el link en el primer comentario fijado junto con el link de otros videos realmente útiles para su vehículo, continuamos. Y aquí tenemos el arnés del conjunto de luces traseras de nuestro vehículo, en él vamos a buscar dos cables, uno de color azul y otro de color café, por si variara el color guíese por la posición que vamos ilustrando en el video, el primer cable inferior de color azul corresponde al cable positivo de nuestra cámara, que es el de color rojo y el cable de color café se encuentra en medio, que es el negativo, conectaremos ahí nuestro cable de color negro que viene en el conjunto en el kit de instalación de nuestra cámara, recuerde aislarlos bien. Continuando con el proceso, levantaremos un poco la cubierta que tiene nuestra cajuela para vislumbrar la ruta donde pasará nuestro cableado, ya levantamos previamente la tapa lateral del asiento trasero, únicamente se jala hacia adentro para poder despegar las grapitas, la misma mecánica que nuestra cajuela. Desde el interior de nuestro vehículo podemos pasar una cuerda o algún material para poder jalar cuidadosamente nuestro cableado y así facilitarnos la instalación. Levantamos también la protección inferior de plástico, la misma mecánica para despegar las grapitas, debajo de él pasaremos el cableado de nuestra cámara, se repite el mismo procedimiento en toda el área inferior, hasta lograr pasar cerca de donde están nuestros pedales, tal como se está ilustrando. Una vez que nuestro cableado llegue en el área de los pedales, lo dejaremos en espera para terminar las conexiones finales en la parte de nuestro estéreo. Para ello, lo extraemos en primer término. Usen esta pequeña herramienta de plástico o alguno similar que no raye o deje marcas en el marco de plástico. Usaremos una herramienta Torx de medida T20 para extraer los 4 tornillos de nuestro estéreo. Lo extraemos cuidadosamente para no dañar la pantalla. Se aplasta primero el seguro y después se va levantando la palanquita que tiene el arnés y con eso sale por su cuenta. Nuestra antena de radio trae un segurito. Se retira primero el seguro para poder desconectarlo. Y bien, después de desconectar el arnés, podemos continuar con las conexiones necesarias para nuestro estéreo. Procuren dejarlo en un sitio seguro donde no sufra algún daño. Conectamos el convertidor de señal de video en el arnés original. Debe de encajarse debajo de la conexión de color amarillo, tal como se pueda apreciar. Cuiden que quede en su sitio y haga un clic. Pasamos el cableado sobre el panel que hay sobre los pedales. Puede usar alguna guía para ir pasando el cableado y hacerlo llegar hasta su sitio correspondiente. Conectamos el convertidor de señal con el cable de video. Y casi casi vamos terminando con las conexiones por este lado. Nos queda la última conexión. Es la señal de la cámara que recibirá como alimentación cuando se active la reversa. Es una señal complementaria para que no esté activa todo el tiempo y así evitar que drene toda nuestra batería al dejar estacionado nuestro coche. Se tiene que conectar en algún fusible que se active únicamente cuando abramos el switch. Puede comprobar la señal si gusta con el probador sobre cuál de los fusibles pueden activarse cada vez que abra el switch. Cuál se desactivará al cerrar. Nosotros ya hemos probado este. Nos queda cerca para hacer la conexión. Se conecta y queda listo. Encintamos muy bien los cables adicionales y conectamos el arnés de nuestro estéreo. Lo instalamos nuevamente en su sitio cuidando de que quede todo en su lugar. Probamos que encienda. Ahora sacamos nuestro pequeño amiguito que nos ayudará a activar la cámara de reversa de nuestro estéreo. Esa opción no existe desde el estéreo. Se tendrá que activar desde la computadora. Abrimos el programa llamado BCDS. Vamos a unidad de control. Número 56. Radio. Codificación 07. Ayuda para codificación larga. En el byte 3, en el cuarto cuadrito, palomeamos el bit 6, donde dice cámara retrovisor instalada. Damos clic en salir y luego en hazlo u ok. Todo depende del idioma de nuestro programa y nos arrojará un mensaje donde diga que fue satisfactorio el proceso. Damos finalizar emisión y nos arrojará un mensaje donde diga que nuestro proceso fue satisfactorio. Y salimos del programa. Quitamos la llave y dejamos 5 minutos en espera para que la computadora termine de hacer los cambios. Luego abrimos el switch y probamos nuestra nueva cámara. Puede configurar el brillo y el contraste. Se activará en modo automático cada vez que se pone en reversa y se desactivará al dar primera o cuando usted avanza hacia adelante. Un gran saludo. No olvides suscribirse, activar la campanita y unirse al canal. Sea pero sea muy feliz. Recuerde que la vida es muy breve. Les dejo algunas tomas que la disfrute. Nos vemos muy pronto. Suscríbase.